15 minutos con la Secretaria de la Virgen Apartes y reflexiones de la vida de María Santísima Basadas en el libro Mística Ciudad de Dios Escrito por la Venerable Madre Sor María de Jesús de Agreda ¿Cómo fue el nacimiento del Verbo Eterno en aquella cueva de Belén? Una vez más los saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de 15 minutos con la Secretaria de la Virgen En este episodio nos deleitaremos meditando y leyendo Sobre uno de los momentos de gozo más grande para la Santísima Virgen María, para San José y para el mundo entero El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Todas las reflexiones y lecturas como es nuestra costumbre Las tomaremos de la obra literaria Mística Ciudad de Dios Escrita por la Venerable Madre de Agreda Por quien al final de este episodio rezaremos Para que su proceso de canonización continúe Y pronto sea beatificada por nuestra Iglesia Católica Hoy les hablaremos sobre la obediencia de la Madre de Agreda Y de su adherencia a la Iglesia Católica y a sus representantes Siempre tuvo directores espirituales durante toda su vida religiosa Unos fueron muy buenos como el Padre Francisco Andrés de la Torre Quien la dirigió espiritualmente desde 1623 hasta 1647 Año en el que el Padre Francisco muere En algún momento el Padre de la Torre Quien fue quien le pidió a su armaría que empezara a escribir estos manuscritos Para su libro Mística Ciudad de Dios Tuvo que ausentarse Y mientras tanto un director espiritual temporal Le indicó que debía quemar todo ese manuscrito Y todo el resto de sus escritos La Venerable Madre de Agreda era tan obediente que así lo hizo Cuando el Padre de la Torre regresó La reprendió fuertemente Y le ordenó que lo comenzara a escribir de nuevo Cuando el Padre de la Torre muere en 1647 Hubo un periodo en el que ella no tenía director espiritual fijo Y encontró algunos que eran temporales Uno de ellos le ordenó de nuevo Que debía destruir todo ese manuscrito Y la Venerable Madre de Agreda lo quemó por segunda vez Finalmente su último y más confiable director espiritual Fue el Padre de Fuenmayor Y él le ordenó a Sor María de Jesús Que tomara su pluma por una tercera vez Y lo volviera a escribir todo En 1655 completó el magnífico trabajo Que tenemos hoy disponible Mística Ciudad de Dios Y pues es una gran alegría Que estos buenos directores espirituales La alentaran a hacerlo Fue el mismo Padre Fuenmayor Quien escribió la primera biografía Que se conoce de Sor María Y él atestiguó bajo juramento Su vida de virtud Y la santidad que tenía La Venerable Madre de Agreda Durante todo el proceso de beatificación Que se abrió siete años después De la muerte de la Venerable Sor María Además de los mil ángeles Que ya cuidaban a la Virgen Dios Padre mandó nueve mil más Para cuidar a la Sagrada Familia Desde que partieron de Nazaret Hacia Belén El palacio que tenía prevenido El Supremo Rey de Reyes Y Señor de los Señores Para hospedar en el mundo A su eterno Hijo Era la más pobre y humilde cueva Nació de María Santísima El Hijo del Eterno Padre Completamente limpio y puro Nació como los rayos del sol Que sin herir la vidriera cristalina La penetra y la deja más hermosa Y refulgente Los arcángeles San Miguel y San Gabriel Asistieron en forma corpórea Y fueron quienes a debida distancia Le presentaron a los ojos De la Divina Madre A su Hijo Glorioso Sintió la Virgen la presencia De la Santísima Trinidad Y la voz del Padre que decía Este es mi Hijo amado En quien recibo grande agrado Y complacencia Los diez mil ángeles cantaron Gloria in excelsis Deo Ed interra pax hominibus bonae voluntais La Virgen María se preservó Virgen Antes, durante y después del parto Los capítulos nueve, diez y once Del libro número cuatro Nos narran todos los detalles Entre el viaje a Jerusalén Hasta que los ángeles Anuncian a los pastores El nacimiento de Jesús Cabe aclarar que los capítulos Del uno al ocho Son también muy ricos en sabiduría Y tienen hermosas historias De la vida de San José Y la Virgen María Mientras estaban esperando El nacimiento del Hijo de Dios No nos cansaremos de recomendárselos Tienen que leerlos Luego en el capítulo doce María Santísima le narra A Sor María La forma en la que Le fue oculto El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a Satanás Para que no pudiera Atentar contra ellos Los misterios y las explicaciones Son de un valor teológico Increíble También tienen que leérselo Pero bueno Ya para concentrarnos En el tema específico De este episodio Leeremos juntos Los párrafos Cuatrocientos setenta y nueve Y cuatrocientos ochenta Nació pues el niño Dios Del tálamo virginal solo Y si no otra cosa Material o corporal Que le acompañase Pero salió glorioso Y transfigurado Porque la divinidad Y sabiduría infinita Dispuso y ordenó Que la gloria del alma Santísima redundase Y se comunicase Al cuerpo del niño Dios Al tiempo del nacer Participando los dotes De gloria Como sucedió después En el tabor En presencia De los tres apóstoles Y no fue necesaria Esta maravilla Para penetrar El claustro virginal Y dejarle ileso En su virginal integridad Porque sin estos dotes Pudiera Dios Hacer otros milagros Que naciera el niño Dejando virgen a la madre Como lo dicen Los doctores santos Santo Tomás En su suma teológica Que no conocieron Otro misterio En esta natividad Pero la voluntad divina Fue que la beatísima madre Viese a su hijo Hombre Dios La primera vez glorioso En el cuerpo Para dos fines Uno Que con la vista De aquel objeto divino La prudentísima madre Concibiese La reverencia Altísima Con que había De tratar a su hijo Dios Y hombre verdadero Y aunque antes Había sido informada De esto Con todo eso Ordenó el señor Que por este medio Como experimental Se la infundiese Nueva gracia Correspondiente A la experiencia Que tomaba De la divina excelencia De su dulcísimo hijo Y de su majestad Y grandeza El segundo fin De esta maravilla Fue como premio De la fidelidad Y santidad De la divina madre Para que sus ojos Purísimos Y castísimos Que a todo lo terreno Se habían cerrado Por el amor De su hijo santísimo Le viesen luego En naciendo Con tanta gloria Y recibiesen Aquel gozo Y premio De su lealtad Y fineza El sagrado evangelista San Lucas Dice Que la madre virgen Habiendo parido A su hijo Primogénito Lo envolvió En pañales Y le reclinó En un pesebre Y no declara Quien lo llevó A sus manos Desde su virginal vientre Porque esto No pertenecía A su intento Pero fueron Los ministros De esta acción Los dos príncipes Soberanos San Miguel Y San Gabriel Que como asistían En forma humana Corpórea Al misterio Al punto Que el verbo Humanado Penetrándose Con su virtud Por el tálamo Virginal Salió a luz En debida distancia Le recibieron En sus manos Con incomparable Reverencia Y al modo Que el sacerdote Propone al pueblo La sagrada hostia Para que la adore Así Estos dos Celestiales Ministros Presentaron A los ojos De la divina madre A su hijo Glorioso Y refulgente Todo esto Sucedió En breve espacio Y al punto Que los santos ángeles Presentaron Al niño Dios A su madre Recíprocamente Se miraron Hijo Y madre Santísimos Hiriendo Ella El corazón Del dulce niño Y quedando Juntamente Llevada Y transformada En él Y desde las manos De los dos Santos príncipes Habló El príncipe Celestial A su feliz Madre Y le dijo Madre Asimílame A mí Que por el Ser humano Que me has dado Quiero desde hoy Darte Otro nuevo Ser de gracia Más levantado Que siendo De la pura Criatura Que asimile Al mío Que soy Dios Y hombre Por imitación Perfecta Respondió La prudentísima Madre Trajeme Poste Inodoreum Ungüentorum Tuorum Curremos Llévame Señor Tras de ti Y correremos En el olor De tus Ungüentos Aquí Aquí se cumplieron Muchos De los Ocultos Misterios De los Cantares Y entre El niño Dios Y su Madre Virgen Pasaron Otros De los Divinos Coloquios Que allí Se refieren Como Como Amado Para mí Y yo Para él Y se Convierte Para mí Atiende Que hermosa Eres Amiga Mía Y tus Ojos Son De paloma Atiende Que hermoso Eres Dilecto Mío Y muchos Otros Sacramentos Que para Referirlos Sería Necesario Dilatar Más De lo Que es Necesario Este Capítulo Quizá Muchos De los Que Escuchan Este Episodio Estarán De Acuerdo En Que El Tercer Misterio Gozoso Del Santo Rosario Es El Que Rezamos Con Más Amor Y Agradecimiento Pues Que Tanto Más Ahora Después De Haber Leído Lo Que La Santísima Virgen María Le Relató A Sor María De Jesús De Ágreda Sobre Estos Sublimes Momentos Una Linda Reflexión Que Podemos Hacer Es Que Con Ese Padre Nuestro Y Esas Diez Ave Marías Con Las Que Queremos Hacer Honor A Este Gran Misterio Sobrenatural Del Nacimiento Del Niño Dios Jamás Podremos Ni Tan Siquiera Empezar A Desarrollar En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Lo Que María Santísima Y San José Vivieron Aquella Noche En Esa Humilde Cueva Palacio Real De Santidad Y Redención En En Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Señor Y Dios Nuestro Glorifica En La Tierra A La Venerable Madre Sor María De Jesús De Ágreda Por Cuyo Medio Descubrimos Los Insondables Tesoros De Gracias Concedidos A La Inmaculada Madre De Tu Hijo Concédenos Que Como Ella También Nosotros Vayamos A Jesús Por María Y Cuanto Te Solicitamos Por Su Intercesión Te Lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No 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 Nos Dejes Caer En La Tentación Y Libranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Gloria Hijo Y Gloria Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo La Vida De Sor María De Jesús De Agreda Fue Un Canto De Alabanza Y Amor A Tu Divinidad Un Acto Continuo De Inmolación Generosa Para Fecundar Tu Iglesia Y Una Dedicación Total A La Contemplación Del Misterio De María Inmaculada Porque Nos Sirve De Ejemplo De Estímulo Y De Guía Te Pedimos Señor Su Beatificación Y Glorificación En La Tierra Amén Venerable Madre Sor María De Jesús Ruega Por Nosotros En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.